Te invité a pasar, no lo quise ver, yo estaba muy mal Cuando te vi entrar no lo pude frenar, yo quería negarlo Estaba ciega atravesando la situación Y ya sabes baby, que estás jugando un juegui Peligroso, temía que todo termine así Ya no tenía poder sobre mí, ni de cómo decir tu salud Ya lo sabía, que eras mentira La furajida del plan, nociva Y no me creían, que eras mentira La furajida del plan, nociva Golpeándome una y otra vez con la pared No me hace bien, bien, bien Estaba sola atravesando la frustración Y ya sabes baby, que todo se pone heavy Ya lo sabía, que eras mentira La furajida del plan, nociva Y no me creían, que eras mentira La furajida del plan, nociva 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 La furajida del plan, nociva